Un triunfo importante porque estos partidos son difíciles, los partidos han necesitado puntos y nosotros todavía queremos mejorar el programa, así que muy buen triunfo, sirve para seguir mejorando. ¿Se suma a lo que se viene haciendo durante toda esta semana, el triunfo del domingo anterior? Sí, seguro. Habíamos hablado que tenemos que pasar de línea los 20 puntos, fue un proyecto a principio de año, por ahí al principio no se dieron las cosas, hoy se están dando y hay que seguirlo fortaleciendo, porque esto es largo y queda un año todavía. Es importante, bueno, los resultados, tanto sea empate o positivos, o ganar como hoy para engrosar el promedio y pensando ya en el segundo semestre. Seguro, creo que el equipo va funcionando de la mejor manera, eso es lo que tratamos de encontrar durante esta primera meta del año, creo que lo hemos logrado y bueno, las aspiraciones seguramente en el segundo campeonato son pelearlo más arriba. ¿Crees que Mario, bueno, de a poco con el regreso, digamos, con la entrada de Di Santo, de Maxi López, todo lo que ustedes están haciendo como complemento en esa línea, de a poco fue encontrando el equipo? Sí, seguro. Fue un trabajo que llevó tiempo, pero Mario lo encontró, creo que los chicos se han ido adaptando y bueno, después, los que les toca entrar, evidentemente están enchufados, están metidos en este proyecto porque se ve reflejados entre el cancho. Ricky, ¿qué te pareció la universidad teniendo en cuenta que es un equipo que está último y que también juega con algunos jugadores de experiencia y otros muchos jóvenes? No, creo que es un equipo bastante interesante, creo que tiene jugadores de buen pie, por ahí a lo mejor los resultados no se les han ido dando porque evidentemente la categoría cuesta en el primer año, pero bueno, ojalá que salgan de la situación, porque bueno, me tocó pasar cuando era muy joven por ahí y bueno, uno siempre les decía lo mejor eso. Bueno, Agustín, ¿qué partido, no? Partido medio duro, ellos venían a ganarnos y así, estaban peinando el descenso, venían a sacar los puntos y nosotros, el objetivo nuestro era sumar para poder salir de abajo y salir de la zona complicada de los promedios. Te fuiste ganando de a poquito en un buen lugar, ¿no? Hoy titular ya, no digo indiscutible, pero te toca estar en los 11 siempre. Ah, sí, hay que trabajar en la semana, que eso es lo principal y está equiposición del técnico. Digamos, lo que decía Ricky, ¿no? Trataban de, en el comienzo del año, llegar por lo menos a 20 puntos y suman más, ¿no? Y quedan dos fechas todavía. Sí, el objetivo era sumar, era sumar los más puntos que podamos y salir de la zona complicada, que este año era esa la meta. ¿Qué te pareció el partido de hoy, teniendo en cuenta que, bueno, más allá del resultado, la universidad si bien está último, pero también trataba de sumar? No, ellos vienen a sumar y... Es un partido trabado, el que hacía de primer... Si nosotros sabemos que si hacíamos uno, sí iba a abrir el arco y tratamos de jugar tranquilo, con el pelote por el piso y por afuera, que es lo que pide el técnico. Pensar contra el verde y ya se viene el clásico. Sí, ahora hay que pensar en el verde, clásico, que es la última fecha y hay que llegar de la mejor manera. Ahora viene el verde y hay que seguir sumando.